Hola importantes amigos de Palabras que Sanan, Dios los bendiga los llenes de paz, de amor y de alegría. Los matrimonios más felices van contra corriente. El matrimonio concebido por Dios es una unión fiel, exclusiva y duradera de un hombre y de una mujer, unidos en una íntima comunidad de vida y amor. Se comprometen completamente entre sí y con la maravillosa responsabilidad de traer a los niños al mundo y cuidarlos. El hombre y la mujer son iguales, pero también son diferentes. Es esta diferencia que apunta maravillosamente hacia una complementariedad. El hombre y la mujer, en su diferencia sexual, están hechos el uno para el otro. Esta complementariedad los reúne en una unión mutuamente amorosa que siempre debe estar abierta a la procreación de los niños. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1602-1605. La Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia confirman estas verdades sobre el matrimonio y las profundizan. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre reconoce alegremente a la mujer como hueso de mi hueso y carne de mi carne. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dios bendice al hombre y a la mujer y a la mujer. Dios bendice al hombre y a la mujer y les ordena que sean fértiles y se multipliquen. Génesis capítulo 1, versículo 28. Jesús hace eco de estas enseñanzas del Génesis cuando Él declaró desde el principio, desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 5. Los matrimonios más felices van contra el corriente. Las parejas más felices son un poco extrañas ante la sociedad porque han aprendido que lo mal llamado normal no está funcionando hoy en día. Lo que nuestro mundo llama como normal en la actualidad, cuando se trata de matrimonio, es en realidad poco saludable para las mismas. Cuando echamos un vistazo alrededor de nuestra cultura, es aparentemente normal que una pareja sea infeliz, desconectados uno del otro, cada uno por sus propios planes, con sus propios planes y metas personales y eventualmente terminan divorciados. Si desea que su matrimonio sea sano y feliz, a veces debe ser contracultural, ir contracorriente, esté dispuesto a hacer las cosas que otros no parecen dispuestos a hacer, base su sistema de valores en las verdades eternas de Dios en lugar de las tendencias volubles del mundo. Una cita bíblica. No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transformense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Pregúntese, ¿qué hábitos realizan hoy en día las parejas saludables que hacen que se destaquen como diferentes o tal vez incluso extraño ante la sociedad? ¿Han permitido de alguna manera usted y su cónyuge dejar entrar en su relación tendencias sociales del mundo poco saludables? Oración de sanación. Señor Dios, te damos gracias por el don de habernos entregado el uno al otro en sagrado matrimonio y esperamos que tu plan de amor se desarrolle en nosotros y será así una sola carne en cada área de nuestras vidas. Acudimos a tu presencia e invocamos el poder que nos has conferido en la gracia sacramental del matrimonio para pedirte que mantenga nuestro espíritu de pureza y no nos dobleguemos ante las corrientes del mundo que solo buscan perjudicar nuestra relación. Recordamos las promesas de nuestros votos y renovamos el compromiso entre nosotros para que nos honremos mutuamente por completo y pongamos las necesidades del otro antes que las nuestras. Ayúdanos, oh mi Dios, a que nuestra confianza en el otro crezca y se haga inquebrantable. Que cuando los demás nos miren, vean en nosotros una unión tan íntima, sólida y llena de dicha que se vean inspirados en acercarse a ti. Revela cualquier falso valor de esta cultura de hoy que hayamos arraigado sin querer en nuestro matrimonio y reemplázalo con aquello que nos conduzca a la verdadera felicidad. Oración sobre el esposo. Padre, ayúdame a amar a mi esposa como tú me amas y a renunciar a mis egoísmos con tal de mantener encendida la llama del amor en nuestra relación. No permitas que de forma egoísta abra la puerta de mi matrimonio a tendencias sociales del mundo que perjudiquen nuestra relación de pareja. Me entrego a ti para que limpies mi corazón y lo sane de todas mis malas costumbres que evitan que mi esposa confíe en mí y me siga como yo te sigo. Oración sobre la esposa. Señor, ayúdame a respetar y a valorar a mi esposo en todas las circunstancias de nuestra relación. Que yo pueda confiar ciegamente en que él procura en su mente y corazón el bien de nuestra familia en cada decisión que tome. Ayúdame a amarlo y a seguirlo mientras te sigue. Haznos uno como tú eres uno. Amén, amén, amén. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Andrés evangelizando, salvando almas para Dios.